¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... ¿Cómo nos sentimos? Bendecidos, bendecidos y agradecidos, porque nos están mostrando todos esos caminos que estamos llevando y que no corresponden. Que a veces por ser tan natural y porque todo el mundo lo lleva, uno dice, bueno, yo también si todo el mundo lo hace. No pues, todo el mundo lo hará porque el mundo le dice, le conviene, pero tú tienes que discernir, está de acuerdo con lo que el Señor me pide, ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Y ahí solucionamos todas las dudas, pero la mayor, esta palabra es la que me ayuda a hacerlo y el Espíritu Santo nos ilumina para que vayamos viendo cuál es el camino que el Señor me está mostrando hoy para que yo pueda ser un poquito mejor que ayer, ¿ya? Bien, y hoy día mira lo que nos dice en Galatas 1, cuérdate que tú y yo somos de Galicia. Somos en Chile, Perú, Jamaica, bueno, cada uno en su país. Y mira lo que nos dice Pablo, porque, vamos a ver, ¿Pusco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Trato acaso de agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Palabra de Dios. Tan simple, hermano, esa pregunta la podríamos hacer nosotros. ¿Busco yo, buscas tú, agradar a los hombres o buscas agradar a Dios? Si yo busco agradar a los hombres, no necesariamente agrado a Dios. Pero la maravilla y lo espectacularmente lindo es que si yo agrado a Dios, también voy a agradar a los hombres. ¿Te das cuenta? Eso es. Porque muchas veces nosotros pensamos, voy a hacer esto porque le gusta a ella, pero es que, bueno, es que eso no es bueno porque fuera, no, no importa, pero yo voy a tener el beneplácito de ella. Entonces, vamos. Aunque no vaya por el camino del Señor, bueno, si no importa, si una vez. Y después va a ser, no, si otra, y después ya no, va a ser muy difícil que me salga de ese camino. Así que, hermanos queridos, hoy día, preguntémonos. ¿Estoy buscando el favor a los hombres o a Dios? ¿A quién quiero agradar? ¿Ya? A los hombres, y por ahí me va y no también. Pero recuerda, recordemos siempre. Si yo agrado a Dios, lógicamente que voy a agradar a los hombres, bueno. Porque el agradar a Dios significa servir, ser bondadoso, perdonar, llevar la unión, edificar, no destruir. Entonces, lógicamente que estoy agradando al hombre también. Así que pidamos hoy día al Señor, Señor, ayúdame a seguir tu camino, a agradarte, a que lo que yo haga sea en el, tu camino. Que en el actuar de hoy mío sea siempre pensando, ¿qué haría Cristo en mi lugar? Cada vez que yo miro a tus ojos y descubro tu dulce mirar, ve a una madre que amó tanto y tanto, que nos quiso a su hijo ofrenda. Siendo niño, le tuvo en sus brazos, le cantaba canciones de amor. Le enseñó sus primeras palabras, las mismas que Jesús repitió. Protegía al Dios encarnado, cuando enfermo también le cuidó. Y junto sus manitas pequeñas, al hacer su primera oración. Madre, con tu amor, el Creador contó. Vio en tu corazón, la pureza y el candor que salvó al hombre del dolor. Lo guiaste con un paso seguro, infundiste en él el valor de enfrentarse a las cosas pequeñas. De seguro también al dolor. Le calmaste cuando tuvo miedo, le dijiste algo vive en ti. Que es más grande, que viene del cielo, es por eso que tú estás aquí. Tres minutos antes de dejarnos, Jesucristo de lo alto observó, La mirada dulce de su madre. Gracias, dijo, por tu inmenso amor. Madre, con tu amor, el Creador contó. Vio en tu corazón, vio en tu corazón, la pureza y el candor, Que salvó al hombre del dolor. Vio en tu corazón. Questar. Cambio en tu corazón. Vio en tu corazón. Tres minutos, te брат.